Hola a todos y bienvenidos a la Escola por Barcelona. En la presentación de una serie de vídeos que lo que van a intentar es que de forma clara podáis tener a vuestro alcance el contenido formativo que recoge el curso, en este caso, de patrón de navegación básica. Como todos sabéis, ha habido un cambio normativo importante anteriormente nos regía una orden de fomento, la 3200, el año 2007. Fue derogada y actualmente hay un real decreto, el 875 del 2014, que entró en vigor el año 2015, en el cual se desarrolla el contenido y las materias en atribuciones y conocimientos y formación de vacaciones de recreo. A continuación, paso a mostraros el contenido por temas de las diferentes materias que tenéis que conseguir y aprender para poder pasar satisfactoriamente el curso de PNB. Como podéis ver, está estructurada en seis unidades teóricas, desde la nomenclatura náutica a los elementos de amarra y fondeo, seguridad en la mar, legislación, balizamiento y reglamentación materializada en el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes. Si os fijáis, la unidad teórica 5 y la unidad teórica 6, enmarcadas en rojo, son aquellas que, de alguna manera, y según la experiencia formativa que tenemos desde esta escuela, es la que cuesta más a los alumnos. Por lo tanto, hay que especialmente dedicarle una atención concreta y extensa para que podáis contestar satisfactoriamente a las preguntas del examen. La unidad teórica 1 habla de nomenclatura náutica. Todos los marinos tienen la manía y la curiosidad de llamar a cada cosa por su nombre y las cosas en el mar se nombran de una manera diferente a las que tienen en tierra. Con lo cual, la idea principal de esta unidad teórica es poneros en conocimiento del rico léxico marítimo que se utiliza actualmente en cualquier tipo de embarcación. La unidad teórica es muy sencilla y está estructurada básicamente en un bloque de terminología, voces marineras y palabras que tenéis que utilizar y conocer en el mundo de la náutica. Hablaremos de la estructura del buque, hablaremos del casco, hablaremos también de las dimensiones, la eslora, la manga y el puntal y haremos una aproximación al conocimiento de lo que son las hélices y los timones que posteriormente en la unidad teórica 7, materia única y exclusiva de patrones de embarcaciones de recreo, comentaremos con más extensión.